Pues hoy tenemos visita con Pablo Martín, pero va a ser una sección bastante distinta a las habituales, porque ayer Pablo Martín anunció que dejaba el mundo del arbitraje. Y por eso queremos dialogar con él hoy, largo y tendido, aparte de hacer la sección correspondiente, que ya he dicho, para calmar nervios en distintas parroquias, tras ese polémico, para algunos y para algunas, más, Costa del Sol, Málaga, Superamara, Vera Vera, del otro día. Pablo Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás tú, lo primero? Bueno, pues con una mezcla de emociones bastante fuerte. No es una decisión fácil, porque al final el arbitraje ha sido 17 años, he disfrutado muchísimo del arbitraje, también he sufrido bastante y es una parte de mi vida que desaparece prácticamente de golpe. Yo hay algunos meses preparándome para ello, pero aún así cuesta hacerse la idea. Luego vamos a hablar mucho de esto, pero antes de ir con la sección rápidamente, que quiero que sea un puro trámite, te quiero preguntar, ¿qué sabor de boca te deja el último partido que dirigiste ayer, un partido de la élite femenina francesa entre Toulon y Dijon? Bueno, pues no el mejor sabor de boca, la verdad. El partido no fue especialmente interesante, acabó con una ventaja de ocho goles para Dijon y además con muchos errores técnicos por parte de los dos equipos. Creo que no he pitado tantos dobles en un partido de división de honor femenina en mi vida. Debimos pitar seis o siete, una cosa así. Pies, balones fuera de banda, en fin. Fue un partido más o menos típico de final de temporada entre dos equipos que Dijon sí se jugaba mucho, pero Toulon ya estaba salvado y tal, entonces bastante típico, pero bueno, te quedas con un poco eso en el regusto medio amargo de no haber terminado con un partido interesante que acaba en empate o alguna cosa así con muchísimo ambiente en las gradas, porque el pabellón estaba bastante vacío. En fin, que habría deseado otro final, pero bueno, al final no podemos elegirlos. Vamos al lío, va, y luego nos centramos en esto. Supongo que el otro día escuchaste las declaraciones de Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga, que rularon bastante por redes sociales y de hecho estuvimos hablando sobre el partido, te pasé el partido entero. Bueno, hay que decir que los primeros 12 minutos no, porque no estaban en RTV Play. También es verdad que empezó tarde teledeporte, bueno, hubo un poco de lío ahí televisivo. En cualquier caso, has visto todo el partido y antes de ir acción por acción, te quiero preguntar, grosso modo, ¿qué te parece la actuación arbitral y si crees que tuvo algún tipo de influencia? Pues sí, por una vez he visto todo el partido porque las declaraciones del entrenador de Málaga parecía que querían hacer entender que el arbitraje en general había sido malo. Desde mi punto de vista, los hermanos Escudero hicieron un muy buen arbitraje en un partido que era muy difícil. Hay que tener en cuenta que lo que se jugaban los dos equipos en ese partido era muy importante. Las defensas que se propusieron no eran defensas suaves, lo cual es normal en un partido de estas características. Había muchas decisiones que tomar y ellos se equivocaron muy, muy poco. Errores, que podamos decir que sean errores, en lo que yo he visto hubo seis. Si contamos las pérdidas de balón de cualquiera de los dos equipos, hay muchas más. De solo uno de los equipos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que los árbitros estuvieron por encima del nivel que... por encima del partido, en el sentido de que lo tuvieron controlado y tuvieron muy poquitos errores, con lo cual yo solamente los puedo felicitar porque verdaderamente era un partido muy difícil. Hemos cogido, simplemente para que sirva un poco de botón, porque tampoco vamos a podernos analizar ahora 800 acciones, hemos cogido dos parejas de acciones en primer lugar para que tú hables de la coherencia en el criterio arbitral. La primera acción la estamos viendo ya en imagen, minuto 45-45 más o menos de partido, con el marcador bastante apretado, 21-20 para el conjunto local, ataque del Superamara Vera Vera. ¿Qué ves aquí? Sí, bueno, pues es un lanzamiento, un pase a la zona de pivote con un lanzamiento en el que la pivote está ligeramente desequilibrada y los árbitros deciden no pitar falta, no pitar 7 metros, lo cual es completamente entendible. Este es el tipo de acciones de las que luego a lo mejor hablaremos, que no son acciones unívocas, es decir, que no está clarísimo, no está totalmente sola, hay un contacto, lo que pasa es que este contacto hay que evaluar hasta qué punto le impide lanzar en buenas condiciones. Desde mi punto de vista no es suficiente como para pitar un 7 metros. Pero bueno, quería sacar este tipo de acciones un poco porque en las declaraciones del entrenador decía que todas las acciones que eran un poco dudosas eran a favor de Vera Vera y en este caso es una acción que puede ser dudosa y que no es a favor de Vera Vera, porque de hecho no pitar un 7 metros favorece a Málaga. Y como ya estamos viendo la segunda acción, es una acción que se puede entender similar a esta porque hay también un cierto contacto en el momento del lanzamiento que desde mi punto de vista podría no haberse pitado también. Es una acción, digamos, que puede ser dudosa y que en este caso también beneficia a Málaga porque de no haber pitado nada, que es lo que habría a lo mejor yo pitado, que no es seguro porque una vez más es una acción dudosa, de dar una opción más a Málaga para lanzar. Desde mi punto de vista no puede haber nunca 7 metros porque la acción de donde viene del extremo, aunque viene hacia adentro, no creo que tenga en ningún caso clara ocasión de gol. Por lo tanto, creo que los árbitros tuvieron un criterio... Esta acción me parece, esta falda me parece un poco más fuerte que la de la pivote, con lo cual se entiende que pide el golpe franco y permite decir también que tuvieron una línea bastante coherente a lo largo del partido. Lo veremos también con el segundo grupo de acciones. Sí, sí, vamos allá. Minuto 43 de partido. Uno arriba a Málaga también en esta ocasión y hay un intento de incursión de Boada y detenida por la defensa andaluza. Sí, detenida desde mi punto de vista sin conseguir ponerse delante de la jugadora que consigue llegar a 6 metros con una acción de tiro bastante clara. Yo creo que aquí podrían haber pitado el 7 metros sin ningún tipo de problema, sabiendo que tampoco estoy seguro de que no esté en pasos al llegar a 6 metros. Es decir, que puedes cortar la acción también un poco antes y pitar el golpe franco sin ningún problema. Una vez más, de acciones que no son unívocas, que no se puede decir que sean seguro 100% un acierto o un error y que dependen mucho del criterio que se haya mantenido durante el partido. Una vez más, creo que es más 7 metros que el golpe franco, pero bueno, el golpe franco se puede justificar. Y la siguiente, en la otra área, estamos viendo un intento también de incursión de Espe López. Sí, pues eso, también similar en este caso es la pivote defensiva de Vera Vera que pasa por dentro del área para defender. Yo creo que también esta acción es más 7 metros que golpe franco porque en el último momento yo creo que todavía tiene crédito de acción la atacante y podría haber lanzado, aunque es verdad que no tiene el brazo armado. Por lo tanto, también la clara ocasión de gol tampoco es tan, tan clara. Pero bueno, yo creo que debería haber sido 7 metros, pero una vez más son dos acciones muy similares y los árbitros toman exactamente la misma decisión en las dos acciones. Con lo cual la coherencia está totalmente asegurada. Y del último gol del tiempo reglamentario, ¿qué quieres decir? Con 27 iguales, medio minuto para el final, jugada tras tiempo muerto de Málaga y al final gol de Sole López. Después de un montón de ríos y de pies y de cosas raras. Muchos ríos, pues exactamente. Yo creo que hay un pie de la pivote. Bueno, primero lo de la caída de Arderius al suelo por el choque o yo qué sé, el contacto con Gabilán, justo al principio de la jugada. Sí, bueno, no sé, no hay gran cosa. Se levanta rápidamente después. El contacto es mínimo, se deja un poco caer, que es una cosa que han hecho un poco más en el partido. Es una cosa que han hecho más en el partido, dejarse un poco caer y tal. Los árbitros decidieron no sancionarlo y no lo van a sancionar a falta de 30 segundos, por lo cual no hay nada que decir al respecto. Creo que sí que en el pase posterior de Arderius hay un pie de la pivote que no pitan y que es entendible perfectamente porque a la velocidad de la que va el balón a saber si le ha dado en el pie, en la rodilla. Pues sí, recordemos que para que sea pie tiene que dar por debajo de la rodilla. Si le da justo por encima de la rodilla ya no es pie. Y no sabemos a lo mejor si toca primero el pie de la defensora, por ejemplo, y eso desvía un poco. Entonces ya digamos casi como que se anulan los dos pies. Pero bueno, que esta acción digamos que es dudosa una vez más, pero en este caso es importantísima porque es la que permite a Málaga ir a la torroa. Está preguntando aquí Bullargo desde Málaga ¿el criterio de los pasivos pasa desapercibido, Pablo? No, no pasa desapercibido. Es una cosa muy importante en los partidos, pero no he de decir que, bueno, al final yo tenía muchas cosas en las que pensaba esta semana y no podía ver el partido al 100%. Me he dedicado a saltar las fases un poco débiles de ataque y ver las fases finales más bien. Entonces no puedo dar un comentario sobre el pasivo en general. No he visto nada que me haya sorprendido, pero tampoco podría decir hay un equipo que ha sido beneficiado u otro porque el pasivo no lo he analizado en este partido. Pues así queda cerrada esta sección y ahora vamos a hablar un poco de cómo ha sido tu trayectoria, Pablo, porque lo primero que te quiero preguntar es cómo llegas al arbitraje, o sea, ¿por qué te haces árbitro? Bueno, yo jugué... Yo llegué al balonmano tarde ya. Yo de pequeño, entre los 8 y los 16 años, jugué al fútbol, futbol sala, futbol 7, todo eso, hasta que me cansé y empecé a jugar al balonmano a los 16. Con lo cual ya llevaba bastante retraso, digamos, sobre todo en aspectos formativos, así que todo eso para decir que era bastante malo. Como jugador, en mi último año jugué en Segunda Nacional, ganamos la liga, pero yo jugaba los partidos que ya estaban ganados, con lo cual no fui yo artífice de nada y a mí, bueno, no sé, creo que un poco con mi forma de ser siempre me han gustado mucho las reglas y vi un curso en la federación y me apunté y me encantó desde el principio arbitrar y, no sé, me enganché y ya no conseguí salir hasta ayer. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejas ahora? ¿Cuántos años tienes? Tengo 36 para cumplir 37. Es verdad que para árbitro de grupo élite o de élite es un poco temprano para dejarlo. La mayoría aguantan por lo menos hasta los 45. Lo dejo por muchos motivos. Lo dejo por motivos profesionales, personales y deportivos. Yo a principio de temporada me marqué un objetivo que era mejorar mis arbitrajes del año anterior y eso se comprobaba por tres aspectos, fundamentalmente. El primero y más importante era mi sensación con mis análisis de cada partido hasta qué punto pensaba que estaba gritando mejor que el año pasado. El segundo punto era también las evaluaciones del comité de árbitros, que hasta el mes de enero eran mejores que el año anterior y el tercero era el número de asignaciones en el máximo nivel. El máximo nivel en Francia es la Star League, la masculina. Así es por remuneración, por presupuestos, por nivel de juego. Yo no estoy necesariamente de acuerdo. Yo preferiría que me hubiesen puesto más partidos de división de oro femenina que de plata masculina, pero bueno, así son las cosas hoy por hoy en el balonmano. Y este objetivo de aumentar el número de asignaciones no se cumplió. En Star League, el año pasado tuvimos dos, este año hemos tenido una nada más. Y bueno, yo me metí en arbitraje y quise seguir en arbitraje para mejorar cada año. Y este año tenía la sensación de que no se estaba consiguiendo y que además no era tampoco la primera vez que pasaba. Tuvimos un descenso de categoría porque no hicimos las cosas bien. Y este año yo creo que en la primera mitad de temporada lo hicimos muy bien y así lo hicimos saber. Y no se nos correspondió desde mi punto de vista con lo que nosotros esperábamos. Pero bueno, no ese es el motivo principal. El motivo principal al final es que cada vez es más difícil compaginar la vida personal. Tengo dos hijos pequeños y una carrera profesional que, digamos, empieza ahora, después de una reconversión. y no es fácil compaginar 45 horas semanales de trabajo con dos niños pequeños y a los que quiero estar el mayor tiempo posible. Una vida de familia y el arbitraje que además cada vez con más exigencias. El año que viene con videoarbitraje, con conexión con micrófono, con la televisión en directo, cada vez más exigencias sin que haya una contrapartida. Y en ese sentido he tenido que priorizar y he querido priorizar mi vida personal y mi vida profesional a un arbitraje que tampoco me estaba dando todas las satisfacciones que me daba hace 5 años, 10 años, 11 años. Hay controversia sobre esto que has dicho de cara al próximo año del replay, los micros y demás. Entonces, tú, si hubieras seguido, me refiero, ¿cuál hubiese sido tu postura? ¿Estás a favor, en contra, a medias? Yo estoy a favor de la tecnología en general, pero creo que no se estaba llevando a cabo como debería haberse hecho en Francia en este momento. Para empezar, nosotros nos hemos enterado de que se había llegado a este acuerdo por la prensa. No nos habían avisado nuestros jefes, no nos habían avisado... Nos habían dicho que se estaba hablando, pero no nos habían dicho que estaba aprobado hasta que no nos hemos enterado por la prensa. Y no hemos recibido la formación suficiente, porque uno no se comunica igual cuando solamente le oye su compañero por el pinganillo que cuando lo está oyendo todos los espectadores. Y no nos han informado a cómo utilizar el vida arbitraje. No sabemos ni en qué supuestos se va a utilizar, ni cómo, en qué condiciones técnicas vamos a tener. No sabemos nada a finales de temporada. Y sabiendo que dentro de dos semanas todo el mundo se va a vacaciones y no nos volvemos a enterar de nada hasta mediados de agosto. Con lo cual creo que las formas no eran... Pero bueno, en cualquier caso no es esto lo que a mí me hace dejarlo. A mí me habría encantado ir a ver una repetición de una jugada en directo, porque creo que es algo que nos puede beneficiar. Creo que no se ha hecho como debería. Y creo que las existencias son cada vez mayores sin que haya una contrapartida detrás. Hay que decir que en Francia tampoco se han tocado los derechos de arbitraje desde hace más de 10 años. Y esto no tiene ningún sentido. Hablando del video arbitraje, no lo hemos comentado, pero fue para mí la jugada o una de las jugadas decisivas el otro día en el Málaga-Beravera. Y fue la descalificación con Roja directa a Stichu Berasategui cuando había sido el Icesario. Y obviamente eso es porque no hay video arbitraje. Sí, sí, habría sido muy sencillo cambiar la jugadora que debería recibir la sanción. También creo que lo podrían haber dicho las jugadoras y las mismas. Al final, yo creo que si se lo hubiesen dicho claramente desde el principio, los árbitros no habrían tenido ningún problema en cambiar esa decisión, porque al final lo importante es que la descalificación era merecida y que sea una jugadora u otra al árbitro le da igual. Pero sí, el video arbitraje habría permitido corregirlo, claro. ¿Cuál fue tu primer partido en la élite? ¿Lo recuerdas bien? La élite fue un partido de división de... No sé si te consideramos élite como partidos profesionales. Fue un partido de plata masculina el primer año que estuve en Francia. Y si te soy sincero, sé que uno de los equipos era el equipo de Bagons, pero el otro equipo no me acuerdo ahora mismo. Y no, la verdad es que yo no he sido nunca de guardar muy dentro esas primeras veces, o al menos no de acordarme tanto de los equipos. No me acuerdo el resultado del partido. No fue ajustado, pero no me acuerdo. No me acuerdo de mi primer partido. Sé que fue un partido de Alevines, me imagino, pero no sé quiénes eran los equipos ni dónde lo pité. No me acuerdo de muchas de esas cosas porque no le he dado nunca importancia a esas efemérides, sino más a la sensación general y a esa progresión constante que me ha siempre motivado. ¿Y cuáles han sido los dos o tres mejores momentos que recuerdas? Y no sé si tienes uno peor. Tengo los... A ver, mejores momentos tengo tres, claramente. Uno de ellos es la vuelta a hombros de Víctor Royán en el Candinavium, después de haber quitado la final en la Parti de Cup. Fue un subidón de la leche. Y además, en la presentación del partido, me temblaban las piernas de la emoción y de los nervios. Creo que además también fue un partido femenino. Es que los tres mejores momentos de mi carrera han sido partidos femeninos. El segundo fue una designación para una fase de ascenso adicional femenina. En esa fase de ascenso tengo el mejor momento, o sea, uno de los mejores momentos y también uno de los peores, porque en el último partido que fue, y ahí sé que me acuerdo bien, un aula de Valladolid contra Málaga, en el que Valladolid, el aula, gana de siete goles al final del partido. Todo el equipo de Málaga nos aplaudió con toda la ironía del mundo al final del partido y lo acabé llorando en el vestuario después del partido. Es uno de, probablemente, de mis peores momentos en el arbitraje. Pero, ¿tú crees que estaba, no voy a decir justificado el aplauso, pero que tenía algún motivo por el desarrollo del partido o no? ¿O no lo creías que fue tan malo? Desde luego no perdieron de siete goles por nuestra culpa. No, no, eso seguro, eso lo deduzco. Pero no, no fue un buen arbitraje. No, no fue un buen arbitraje, pero eso no justifica nada. No, no, claro, pero lo digo por tu sensación, porque al final me refiero, si tú sabías que no habías estado bien, es lo que, o sea, te dolería más que si hubieses estado bien, digo yo. No, claro, si hubiese estado bien, seguramente habría sancionado a cuatro o cinco personas las que me estaban aplaudiendo y me habría quedado tan ancho. En ese momento me aplaudieron y yo me quedé diciendo, joder, pues no sé qué decirte. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues 25, 25, 26, me imagino. Porque hace ya ocho años que estoy en Francia y sí, 24, 25, entre 24 y 26, no me acuerdo exactamente en qué año fue. Pero sí, sí, no, yo no estaba hecho, no estaba hecho como árbitro. No era suficientemente fuerte como para, además, asumir. No se estaban jugando. Era una fase de acceso en dos fines de semana distintos, por concentración, y era el primer fin de semana. No estaba decidido con ese partido, quién ascendía ese año. Pero no sé, sí, me pareció que la reacción contra nosotros fue desmesurada respecto a la influencia que nosotros habíamos tenido en el partido. Efectivamente, no habíamos agitado bien, pero no habíamos perjudicado a Málaga tan claramente, ni claramente, vamos. En fin, para mí fue difícil aquel día. Y el último partido, el último momento más especial fue hace cuatro o cinco años, puede que seis, que pitamos un Bess Anson contra Niza, de división de honor femenina, que eran segundas y terceras en ese momento, y que el partido acaba en empate, que fue retransmitido por televisión, y que, bueno, ese es como mi momento álgido como árbitro. Un partido de parte alta de la tabla de la máxima categoría francesa era un sueño hecho realidad. Bueno, tú en Francia también has tenido, digo lo de Francia, por la suerte de las estrellas que hay en la liga francesa, femenina decimos, has pitado a jugadoras top mundiales. Bueno, españolas a Mangué, para empezar, ¿no? Sí, bueno, españolas he pitado al final a muchas jugadoras, claro. Porque como cuando me viene más... Sí, no, digo Mangué porque al final, yo qué sé, los números de Mangué... Bueno, no, no, claro, por supuesto, bueno, Mangué es, yo creo, la única persona a la que le he pedido una foto en un túnel de vestuarios. Porque, efectivamente, pues, si no es la más grande del balonmano español femenino, poco le falta. Fue todo un lujazo. Lo único que aquel partido no fue muy interesante, porque ganaron fácil. Pero, coad en MES en aquel momento, en Brest, perdón. Pero sí, sí, claro, ha sido una maravilla pitarla a ella y pitar a tantas otras que son grandes jugadoras. Y que, bueno, Carmen Campos, que es central de la selección, en fin. He pitado a mucha gente que tiene claramente mucho más nivel que yo. ¿Y ahora qué, Pablo? Pues ahora descansar. Ahora quiero desconectar del balonmano y darme un poco de tiempo para saber si quiero seguir... Porque, al final, el balance general es positivo. Es decir, no me arrepiento para nada de haber sido árbitro todos estos años. Pero tampoco es abrumadoramente positivo. Ha habido cosas muy malas y muchos sufrimientos también y muchos sacrificios que algunos muchas veces te preguntan si realmente merece la pena. Y no ya tanto por el tiempo, ni siquiera por ese tiempo que a lo mejor le robas a la familia o tal. Porque eso, digamos que lo sabes desde el principio y que, bueno, se va haciendo semana a semana y se va haciendo poco a poco y puedes compensar el resto de los días de otra manera. Pero hay sufrimientos o cosas que yo me he tomado como personales, a lo mejor me he tomado muy a pecho que a mí me han hecho daño y que me va a costar también recuperar, yo creo. Entonces, no sé si quiero seguir muy involucrado con el balonmano en este momento. Lo que sí sé es que me voy a tomar un descanso de, por lo menos, todo el verano. Y todo este verano largo. Y luego ya veremos. Ya veremos si vuelvo a involucrarme en algo. Porque, verdaderamente, hay muchas cosas que no funcionan bien y que a mí me cuesta superar en determinados momentos. La penúltima. Sin que sirva esto para que de repente ahora te pongas a rajar, que además sé que no lo vas a hacer. Pero, ¿crees realmente que el sistema del arbitraje, y hablo en general, ni de Francia ni de España, sino en general, ¿crees que el sistema del arbitraje todavía no es puro en cuanto al mérito? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. Yo he tenido mucha suerte de llegar hasta donde he llegado. He tenido mucha suerte porque en momentos clave, como por ejemplo el mudarme a Francia, tuve ayuda. Tuve ayuda, claramente. La federación francesa y el presidente en aquel momento, François García, podría haber decidido perfectamente decir bueno, este señor yo no le conozco, así que pite en la última categoría y que poco a poco se vaya abriendo camino, si quiere. Y me habría seguramente mezclado con una cantidad de árbitros increíbles y a lo mejor nunca me habrían identificado como un árbitro que puede aportar algo. Y me ha dado oportunidades. Y François García me dio esa oportunidad porque Ramón Gallego se puso en contacto con él y dijo que yo sabía hacer algunas cosas. Entonces, yo he tenido suerte de llegar hasta donde he llegado. Pero hay mucha gente que se va quedando por el camino porque hay que hacer muchos sacrificios y el arbitraje no es una vía de carrera posible para nadie. Entonces, cuando no tienes determinadas condiciones, yo siempre he podido dedicarme mucho al arbitraje porque tenía un apoyo detrás. Al principio de mi familia, de una figura de mi madre y mis hermanas que me permitían ir a arbitrar con toda tranquilidad y sin tener miedo económico, por ejemplo. Porque cuando pitas en Primera Nacional, el arbitraje es la paga del fin de semana prácticamente. No da para que nadie se pueda proyectar en eso. Y ya en Francia ha sido mi mujer la que ha asumido la mayor parte de la carga económica. Si yo hubiese tenido que tener una carrera profesional seria, digamos, en el principio, habría sido todo mucho más difícil. Y no todo el mundo puede permitirse, como yo, dejar un poco de lado la carrera profesional para dedicarse a arbitrar. Incluso manteniendo la promesa posible de llegar al máximo nivel. Con lo cual, eso hace que, de facto, la meritocracia salte por los aires. Y luego, bueno, pues el arbitraje tiene los medios que tiene y, por lo tanto, la objetividad es muy difícil de alcanzarla. Entonces, es muy difícil identificar quiénes son los mejores porque no tienes medios suficientes para identificar quiénes son los mejores. Ni para acompañar a la gente. La última. Te pongo aquí una foto. Que estás casi igual menos en la azotea. Bueno, yo empezaba a clarear, ¿eh? No, la pongo porque, claro, de esta foto hará mucho tiempo. Pero, para esa gente joven que tiene 16, 18, 20 años, que ya son árbitras y árbitros y que quieren dedicarse a esto de manera, digamos, profesional, entre comillas, o de manera seria en el deporte de élite, ¿qué les dirías? Es una pregunta muy difícil. La primera es... Hay muchas cosas que decir. La primera es que no va a ser fácil. No va a ser fácil, salvo que tengan mucha suerte. Y hay parte de suerte que se busca, pero hay mucha parte de suerte que no se busca y que no se puede conseguir de otra manera. Más que azar o, sí, estar en el sitio adecuado o en el momento adecuado. Eso es por una parte. Luego, la suerte no basta tampoco. Te pueden dar muchas oportunidades, pero luego hay que responder y hay que estar en el campo y hay que hacer las cosas bien. Yo he tenido momentos en los que he tenido suerte y me han dado una oportunidad y no he respondido. Y otros momentos en los que sí. Entonces, quizá, si siempre hubiese respondido, habría llegado más lejos, pero... El hecho de haber respondido cuando he respondido me ha permitido llegar hasta donde estoy. Hasta donde he estado. Y... Entonces, mucho, mucho trabajo y sobre todo mucha humildad. Cuando uno sale de un partido convencido de que lo ha hecho bien, tiene que darse un día o dos y luego ver el partido con la mayor distancia posible para intentar criticarse todo lo que se pueda. El primer crítico de un árbitro tiene que ser el mismo. Si el primer crítico es otra persona, algo no funciona. Algo no estás haciendo bien. Así que... En la medida de lo posible, porque en categorías de base es más difícil, ver la mayor cantidad de partidos que puedas de ti mismo y criticarte como si fueses cualquier otro árbitro que te está quitando el sitio más arriba. Eso también es una cosa que tenemos todos. Cuando vemos que hay alguien que está un poco más arriba que tú, dices, soy mejor que él. Somos así de... Somos así de gocéntricos también muchas veces. Soy mejor que él. Bueno, vete desde fuera a ver si verdaderamente eres mejor que él. Y si no, pues haz lo que puedas para ser mejor que él. Yo creo que el consejo sirve para todos los ámbitos y sectores de la vida, la verdad. Más que para el arbitraje. Sí, sí. Bueno, es que si quieres un consejo concreto para el arbitraje... Bueno, tengo una cosa que he aprendido con los años con la que no estoy totalmente de acuerdo a pesar de haberla aprendido, que es que es muy importante entenderse bien con la gente. No solamente con... con los jefes, que eso siempre viene bien, claro, sino con todo el mundo del valor humano. Ser sociable ayuda. Ser cercano ayuda. Y yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta de eso. Me cuesta porque creo que la labor del árbitro tiene que ser más dentro del campo y con el silbato que con la palabra o con la cercanía. Pero ser cercano ayuda mucho. Bueno, igual esto también es... también es válido para cualquier aspecto de la vida, pero en el arbitraje sinceramente yo creo que... Creía que era un mundo en el que no debería importar, pero sí, importa tanto como en cualquier otra parte. Entonces no hay que olvidar. Pablo Martín, que enhorabuena por tu carrera, seguro que la valorarás más cuando pase más tiempo, como la distancia para autocriticarte tus arbitrajes. Gracias por haber estado toda la temporada ilustrándonos, iluminándonos y visibilizando al final un estamento clave de nuestro deporte como es el arbitraje. Desconecta mucho el verano y ya hablaremos de futuro si tenemos que hablar de algo. Muchas gracias Vicente por haberme dado esta oportunidad porque la verdad es que me ha gustado mucho poder aportar mi visión que seguramente me he equivocado muchas veces, pero me ha aportado mucha satisfacción este año, la verdad. Ha sido uno de los puntos positivos de la temporada. Pues ya sabes que está siempre la puerta abierta para ti. Creo que has contribuido bastante a naturalizar el arbitraje, sinceramente lo creo y así lo dice la gente que más o menos sigue la sección. Gracias Pablo a todos. Cuídate, abrazo. Chao.